¿Cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren bien. Quería venir a agradecerles por todo su apoyo. La verdad que esta ha sido una experiencia muy linda, muy increíble. Y pues, gracias a ustedes es que lo hemos logrado. Y aquí ya estamos por salir a continuar nuestras actividades de conferencia de prensa. Entonces, hola mi bella Costa Rica. Muchísimas gracias. Cuéntenme cómo están. Saludos hasta mi bella Shella a New York. Sí, ahí todavía es tarde, ¿verdad? Sí, eso me ha costado un poquito desde el cambio de horario. Porque yo siempre quiero estar hablando con ustedes. Y me quiero conectar, pero me tengo que conectar en la mañana para que sea de tarde a ya. Para que sea un horario más flexible. Donde ustedes puedan conectarse conmigo para practicar un ratito. Saludos a todos. Ay, qué emoción poder conectarme con ustedes otra vez. La verdad que los he extrañado un montón. Les quería contar que esta fue una experiencia increíble. La verdad que estoy muy orgullosa de poder decir que soy la segunda finalista en un evento Grand Slam en el Miss Grand International. Primera vez que Guatemala lo logra. Entonces estoy súper orgullosa y agradecida con ustedes. Más que todo con mi increíble organización. Que me han apoyado en cada momento. Me dieron las herramientas para poder hacer este increíble logro. Entonces aquí estamos. Estoy súper emocionada compartiendo con mis hermanas. Con el top 5, la verdad que les digo que este es un grupo estupendo de mujeres. De que la conexión de internet no quiere que platicuemos, lo siento. Pero sí, aquí estoy súper emocionada. ¿Dónde están las otras mujeres? Las otras mujeres están listas. Tenemos entrevistas hoy. Estamos continuando nuestras entrevistas para nuestra tour. Después de la competición. Así que estamos listos para salir esta mañana y hacer más entrevistas. Alguien me estaba preguntando de que cuando regreso a Guatemala. Pues la fecha todavía no está fija. Pero iba a ser en unas próximas semanas. Ya que junto con la organización nos están dando la increíble oportunidad. De poder uno hacer esta rueda de prensa. Y también nos van a llevar a hacer un tour de Bangkok. Y a disfrutar la bella isla de Phuket aquí en Tailandia. Vamos a ir a la playa a disfrutar del sol un ratito. Entonces aquí estamos emocionados para eso. Entonces yo me imagino que a principios del próximo mes. Ya estaré regresando a mi bella tierra de Guatemala. A poder compartir con ustedes. Y claro, si tienen alguna pregunta, por favor, aquí lo pueden mandar. Gracias. 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 La verdad que les digo que la mejor parte de esta experiencia fue en el opening cuando yo pude subirme a ese escenario y gritar el nombre de Guatemala. Al estar ahí y estaba tan contenta, la verdad que me llenó de tanta emoción, estaba por llorar y luego al escuchar que llamaran a Guatemala al top 20, luego al top 10 y después al top 5. No era algo que me había imaginado, era un sueño, no era algo que me había imaginado. Era un sueño, era un sueño, yo no pensaba que lo iba a lograr y al escuchar el nombre de mi Guatemala me llenó de tanta emoción, tanto orgullo porque yo sabía que no solo era yo en ese escenario sino cada uno de ustedes. Gracias. 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 Y la verdad que les tengo que decir que nuestra hermosa reina Avina, ella es una mujer increíble, una mujer inteligente, hermosa y estoy tan orgullosa de ella. Yo desde el momento que la conocí sabía que ella iba a ser una digna representante, que iba a hacer un trabajo estupendo en esta competencia y quiero que ustedes también me apoyen. En mostrándole todo nuestro cariño y nuestro apoyo porque de verdad ella se ganó esa corona a ustedes. Ella trabajó día y noche y es como mi hermana mayor, yo la amo tanto y la verdad que estoy tan agradecida de poder pasar este tiempo con ella. La verdad que ella es una chica increíble. ¿Quién es mi roomie? Ahorita mi roomie es la hermosa Aura Karishma, Miss Grand Indonesia, también la tercera finalista. Nos estamos llevando increíble. La verdad que con todas las chicas nos llevamos increíble, somos una familia. Con Aura es que tengo más cercanía de edad, ya que ella tiene 21 años y yo 20. Pero la verdad que sí nos llevamos increíble con cada una de las chicas. Todas son un amor, no hay rencor, no hay malos sentimientos para nada. Y ha sido tan lindo poder ir a todas estas entrevistas y pasarlo juntos. La verdad que los videos y las fotos que miran donde estamos actuando como locas es solo nuestro normal. Así estamos 24 a 7. Ya me están preguntando si quiero ser su novia. Estoy muy honrada. Muchísimas gracias por pedirme ser tu novia. Pero ahorita estoy soltera y feliz. Entonces así nos vamos a quedar por un rato. Ay sí, la verdad que le estaban mencionando que aman mi amistad con Aura. Y la verdad que sí, ha sido increíble la amistad con cada una de estas chicas. Ha sido muy triste despedirme de muchas. En estos días pues han tenido que regresar a su país, claramente. Y las extraño ya un montón. Yo no quería que esto terminara. Yo quería seguir con todo. Pero pues claramente no se pudo. Cada chica tiene sus cosas que hacer. Pero yo sé que en un futuro vamos a lograr poder vernos otra vez. Y pues continuar estas amistades, ¿verdad? Aquí estoy viendo que creo que mi cámara está shuka. Pero bueno. Ya me pueden ver. Eso es lo importante. Ay, les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Bueno, para todos los que están preguntando si yo podría volver a participar en un futuro. Estamos viendo. Estamos en veremos. Ahorita estoy enfocada en disfrutar cada etapa de la vida. En disfrutar cada momento al máximo. Ahorita estoy con esta increíble organización. Estoy con una familia, con chicas increíbles que me están enseñando tanto. Que yo no quiero enfocarme en otra cosa. Más que aprender, disfrutar y vivir este momento. Entonces, tal vez en un futuro, si llegas a la oportunidad de participar en otro evento, lo tomaríamos en cuenta. Pero por el momento, aquí estamos disfrutando del Miss Grand International. Ay, muchísimas gracias y saludos a todos que están en Guatemala, Filipinas, El Salvador, México, Estados Unidos y cualquier otro país que han escrito. Y sí, ahorita me estoy quedando en Tailandia, estamos aquí por unas dos semanas aproximadamente. Vamos a estar terminando ahorita entrevistas con los medios, estamos haciendo un tour con los medios. Después estamos haciendo un tour de Bangkok. Y de ahí estaremos visitando la isla de Phuket. Hola, mi Cristian. Sí, extraño demasiado a Sheila, a mi gente, a mi hogar. O sea, la verdad que ahorita sí me siento... Me siento muy triste, quiero regresar. Ya los extraño mucho, pero sé que esto ha sido algo increíble. Entonces, ha valido la pena. Por ahí me preguntaron si me puse nerviosa para la pregunta final. Y pues les comento. Para los que no lograron ver o no lograron captar lo que pasó. Durante el show final, pasamos las cinco finalistas para nuestra pregunta. De lo más normal, lo más tranquilo. No estaba para nada nerviosa. Yo me sentía bien, me sentía muy segura. Contestamos la pregunta. Después salimos las cinco finalistas para que nombraran a la ganadora. Llamaron a la quinta finalista. Llamaron a la cuarta finalista. Y después nos informan que había un empate entre las tres. Y que iban a borrar completamente los punteros. Y que de ahí iban a decidir, con una última pregunta, quién iba a ser la ganadora. En ese momento, sí me puse nerviosa. Porque como yo ni había pensado que iba a entrar al top cinco. La verdad que para mí que me llamaran al top cinco fue un shock total. Cuando me dijeron que tenía el mismo puntero que las otras dos mujeronas a mi lado. Me dio, como que, no sé, me dio cosa. Era como que, ay Dios mío, lo logré. O sea, estamos aquí. No solo llegamos a un top, pero estamos en el top cinco. Y empatamos las tres. Entonces yo dije, bueno, veamos qué pasa. Y fue una pregunta muy complicada. La verdad que sí me puse nerviosa para eso. No voy a mentir. Pero fue algo increíble. Y aprendí mucho de eso. Porque también siendo mi primer evento internacional, me puse muy nerviosa en ese momento. Pero estoy muy orgullosa del papel que hice. Sé que hay cosas que puedo mejorar y pulir. Y si pues, si tengo la oportunidad de participar en un futuro, definitivamente lo voy a hacer. Pero ahí estamos. Sí, gracias. No, yo sé que me veía nerviosa. Porque en ese momento yo ya estaba muerta. O sea, yo ya estaba como que Dios mío, ¿qué está pasando? Yo tenía mil ideas que me estaban pasando por la cabeza de qué iba a pasar en ese momento. Y pues claro, estando a la par de la hermosa Miss United States de América y la increíble Filipina. Estaba como que Dios mío, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Porque son mujeres increíbles. ¿Quieren que diga mi speech en español? A ver, ¿qué hay de esto? Vamos a hacer un video súper especial. Porque yo quiero que cuando yo les presente mi speech en español, que sea de lo mejor. Entonces yo les voy a grabar un video muy especial diciendo mi speech en español. Para que ustedes lo puedan disfrutar conmigo. Porque mi speech viene del corazón. Habla de mucho del sufrimiento, de la dificultad que hemos pasado en Guatemala. Y pues definitivamente quiero que ustedes lo puedan disfrutar de eso. Y que puedan ver eso. César Portillo me pregunta de las fotos con la sandía. Fíjense que eso fue algo muy interesante. Porque no fue hasta que se terminó el certamen. Que nuestro presidente, Mr. Nawaz, nos informa que esas fotos no son para publicar. Que esas fotos son para poder realizar otras cositas que están ahí por secreto. Que son sorpresas. Entonces, todavía no se pueden ver esas fotos. Muchísimas gracias. ¿Cuáles de las latinas fueron mis más amigas? Ay, pues les cuento que... Honestamente con todas nos llevamos. O sea, cada chica no hubo ningún roce en este certamen. Todos nos llevamos de lo más genial. Eh... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Saman? Bueno. Me están informando que ya nos tenemos que ir. Entonces, me tengo que despedir por ahorita. Pero si tienen más preguntas, ahí me las pueden mandar. Y yo con gusto les voy a contestar. Les quiero muchísimo. Y ahí pronto platicamos. ¡Chao!